¿Qué es la tragedia de la Nación? 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 En el campo de concentración de Auschwitz, donde murieron más de un millón de personas. En México se empiezan a contar por miles las personas asesinadas que son víctimas de la violencia. Y nosotros aceptamos lo intolerable y nos pasamos simplemente mentando a madres. No, hay que movernos lo que nos augura si no nos movemos. Si vamos a estas elecciones ignominiosas y decimos, pues a ver qué pasa, que gane, que gane, a ver qué pasa. Pues olvídense, seguiremos perdiendo a la Nación, seguiremos perdiendo hijos y seguiremos viviendo en el terror.